Música Continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Porra, presidente de la Asamblea Nacional y también dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Y queríamos hablar un poco de usted como conocedor, como protagonista también en toda esta movilización del pueblo de Nicaragua y su firmeza en la defensa de su proyecto y sobre todo también en el compromiso con el trabajo, ¿verdad? Y con continuar mejorando la vida de los nicaragüenses. Hemos visto una serie de caminatas, el presidente Ortega se ha dirigido a los hermanos que participan en ella. Este mismo sábado estuvo de nuevo con el pueblo. En días pasados usted mismo también le dio la bienvenida a los compañeros que participaban en las caminatas y ahí el sentir es el mismo, es decir, un pueblo digno, trabajador, un pueblo firme, que no acepta chantaje y que justamente continúa apostando por la paz, la tranquilidad, pero con autodeterminación, es decir, con el nacionalismo y sobre todo también rechazando cualquier injerencismo que se pueda, dejamos, presentar como está ocurriendo ahora mismo con este tema de los norteamericanos. Pero en este sentido quisiéramos empezar hablando un poco de ese sentir del pueblo de Nicaragua, que usted lo conoce muy bien, y de ese accionar de nuestro pueblo alrededor de su proyecto, ¿verdad? y de su gobierno que eligió, ¿verdad?, en elecciones libres y que constituyen, ¿verdad?, un mandato del presidente Daniel para un periodo que culmina en el 2021, ¿no? Así es. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días, Alberto. Yo creo que es importantísimo ese enfoque porque es que lo que vemos todos los días o lo que vemos en las movilizaciones en todo el país, es decir, Managua cubre Managua, pero también están las movilizaciones en las cabeceras departamentales, en los municipios, en todo el país, lo que vemos es un pueblo alegre, con deseo de salir adelante, defendiendo su proyecto, defendiendo su país, defendiendo su paz. Es decir, un pueblo que dijo, junto con el comandante y con el frente, hasta que no más, si esta gente amenazó al pueblo le metió terror, trató de meterle terror, trató de herirle la autoestima, trató de humillarlo. Y ahora lo que vemos es un pueblo que está en, que está defendiendo su paz. Entonces, vos lo que notás en estas movilizaciones, y todos lo vemos, son movilizaciones donde van las familias, donde van niños, son movilizaciones alegres de paz, es una alegría, hay una creatividad enorme, la gente se expresa de diferentes formas y va buscando cómo consolidar su paz, y va a estar movilizado. El pueblo tiene que estar movilizado, todos tenemos que estar movilizados, hasta que se consolide todo este proceso de paz que vamos construyendo. Porque aquí, realmente, el pueblo nicaragüense fue víctima del terrorismo, fue víctima del terror, fue víctima del acoso permanente, fue víctima de humillaciones. Es decir, aquí, un día de esto me puse a ver videos y cosas y declaraciones de los demócratas que, es decir, hablaban de que el sandinismo ya había desaparecido, de que el pueblo de Nicaragua estaba totalmente en contra del gobierno, pero, digo yo, es decir, ¿en qué mente se pasaba eso? Entonces, se la creyeron, porque lo que pasa es que el pueblo tiene vocación de paz, y la gente no quería confrontar, y además, el comandante Daniel dijo, hay que tener paciencia, y todo el mundo tuvo paciencia, pero ya ahora que hemos alcanzado esta paz y esta estabilidad, no la podemos perder, nosotros no la podemos perder, además, debemos devolver al orden que existe en todos lados. Si es que, yo recuerdo, si uno para hacer una movilización tiene que pedir permiso, alguien tiene que ser responsable, yo me hago responsable de los daños si se dan, me afirmo de que no puedo dañar la propiedad de otras personas, no puedo interrumpir el tráfico, eso es lo normal, ese es el derecho que uno tiene, porque tiene derecho, tiene responsabilidades, eso es así, ¿eh? Claro, claro. Entonces, nosotros lo que estamos viendo aquí es un pueblo encaminado a construir su paz y las bases para continuar construyendo su futuro, porque este pueblo viene construyendo su futuro, viene desarrollando su economía, viene teniendo, cause su espíritu emprendedor, y ahora que vemos en esta etapa, ya ahorita, pues, en el mes de septiembre que culminamos ayer y estamos iniciando este mes de octubre, lo que vemos es una actividad, feria, gente buscando cómo producir, gente vendiendo, es decir, todos los pequeños, los emprendedores, los trabajadores por cuenta propia, buscando cómo ganarse la vida, vos ves desde el mediodía, en ciudades como la de León, cómo la gente viene de sus casas, de sus lugares, ya con su venta, con sus cosas a vender, a poner su actividad, otros que ya la hicieron en la mañana, porque según el tipo de actividad, pues, lo hacen en la mañana y en la tarde, es una cosa impresionante, realmente este pueblo no puede ser, digamos, derrotado, ni siquiera puede ser metido en miedo. Yo acabo de pasar una experiencia impactante de ver cómo se desarrollaron las fiestas de la Virgen de Merced ahí en León, con fervor, y también de ver cómo se celebra San Jerónimo en León, es una cosa impresionante, son miles y miles de gente con fervor, con tranquilidad, llevando su actividad religiosa, su alegría. Habían, creo que fueron 34 toros, porque la fiesta de San Jerónimo se organiza alrededor de familias que se hacen cargo de un toro, y ahí todo el barrio, y todo, una cosa impresionante. Pero vos ves un pueblo que desea vivir en paz, que no hace sintonía con aquellos que dicen, nadie vaya a la procesión, nadie vaya a la... Si es que este pueblo quiere vivir con tranquilidad, en paz, ya no nos vamos a dejar chantajear, ni por los de adentro, ni por los de afuera. Eso lo tienen que tener claro, y eso es lo que estamos encontrando todas las veces, todos los momentos, y todos los llamados que nos haga el comandante, ahí estará un pueblo alegre, digno, con su bandera azul y blanco, y con su bandera roja y negra. Así que eso es así. Yo, este... El sábado que llegó el comandante a la actividad, miraba, observaba las diferencias, las inmensas diferencias entre ahí cuando se trata de un líder, y sin ánimo esto de cepillar o mucho menos, ¿verdad? Pero es lo que ocurre siempre. Estuvo Daniel, así le llaman la gente, ¿verdad? No me hace falta el respeto del presidente del comandante Daniel. Y la gente lo quiere tocar, lo quiere saludar, los niños quieren tomarse una foto con él, y eso no ocurre con cualquiera, y lo sabemos, ¿verdad? Porque yo les apuesto que algunos que se creen líderes, y no me estoy burlando, solo digo la verdad, lo ponen en una esquina, y quién sabe si lo saludan cuatro, ¿verdad? Pero, bueno, yo digo eso porque es un fenómeno real, de un líder popular, de un líder que viene, que ha estado siempre con su pueblo, y que la gente está ahí, y la gente se siente contentísima de saludar a su líder, de saludar a su líder. En la esquina y mejor te cambias de acera. Sí, claro. No, bueno, solo para mencionar algún aspecto, ¿verdad? Del liderazgo de Daniel Ortega, del presidente Ortega, del liderazgo en lo que es el Frente Sandinista, y en ese sentido también, el comandante decía, hombre, y le quería preguntar, doctor, ahí el comandante decía, en el anterior le he dicho, todo tiene su límite, todo tiene paciencia, porque es una barbaridad, digamos, que se continúe intentando arrebatarnos esta paz, y poner en riesgo la vida de las personas, y más aquellas que se identifican como sandinistas, y la gente les señala, estos grupos, ¿verdad? Bandidos, y quieren hacer daño. Y también la manipulación que hacen a través de los medios de comunicación. Una misma señora, que hace poco participaba en una de las cosas ahí, no sé si vendiendo abuelada o regalándola, entonces vimos que la policía la tiene a buen resguardo, y aparece un azul y blanco, y la arrastra casi en la tina del vehículo. Eso no lo muestran, ¿verdad? Porque solo está la fotito reducida. Y después hay una declaración en Canal 10, que es un canal, ¿verdad? De empresarios extranjeros, y ahí está diciendo la señora, no, me dijeron, madre, vamos a ir a llevarla a su casa, no, aquí nomás déjame, no, dice la señora. La policía me dijo, la vamos a ir a dar a su casa, abuela, a su casa, a su casa, porque usted ya está en edad, puede ir. Pero todo es algo en esto. Pero lo que estoy diciendo yo, es la manipulación burla que a veces quieren hacer, y en ese sentido, se desnudan ante la gente, ¿verdad? Porque no hay, no se aceptan las manipulaciones. Pero vuelvo a lo mismo, todo tiene un límite, también está el llamado, y lo decía el comandante, todo tiene un límite, y tampoco es que se va a agredir a nadie, y lo decía ayer, y ese es el comentario que le pedía. De esta manifestación, decía, de esta marcha, no va a salir una pedrada en contra de los golpistas, no va a salir una pedrada cuando va pasando, y dice, no, aquí es que este financia, tampoco le va, ni una pedrada sale de esas manifestaciones, y como usted decía, bueno, la gente va contenta, va alegre, y va, en una expresión genuina del pacífico. De gente bailando. Sí, verdad, no va amargada, ni buscando con quien garrotear, ni con quien pelice, ahí te podés encontrar a cualquiera, y no va a llegar a fulano, y por qué lo vas a agredir. No, en absoluto. Es decir, esa es una demostración, cuando el pueblo tiene seguridad de sí mismo, y seguridad de lo que está construyendo. Esa es la realidad. Entonces, puede encontrar gente que va bailando, es decir, que va alegre, que va pegando gritos de alegría, que va echándole Dios a Daniel, que va dando todos sus sentimientos. Es más, pueden pasar, pueden encontrarse con alguien que esté en contra, y del abucheado no se pasa, pues ya está, y alegre, y más bien, se tiran consignas y va alegre. Nadie levanta una mano, nadie agrede a nadie. Eso es una realidad. Eso lo tenemos que dejar. Pues eso lo podemos ver, no es necesario dejar claro como que estamos explicándolo, y basta verlo, basta ver las imágenes, basta estar ahí. Por el contrario, cuando se hacen estas movilizaciones, llevan una intención de dañar. Porque eso que vi con esta cuestión de la señora, la señora la golpea a la otra señora. y ahí se mira, el video ocurrió. Ahí la golpea. Entonces son cosas que, que, que no pueden darse, son inaceptables, son inaceptables. Y lo peor de todo, yo quiero dejar claro, que los que financian esto, que los que impulsan esto, los que financian esto, no andan ni ahí ni por cerca. Eso no, es decir, nosotros en general, el comandante está al frente ahí, en las movilizaciones, recibiendo, todo el mundo anda movilizándose, anda alegre, participa, nosotros ahí, realmente, yo lo que quiero hacerle un llamado, a estos grupos que crean que, que, dejan que la paz, es una cosa que la necesitan, todo el país, la necesitamos todos, y la necesitan ellos también. Ahora, doctor, hay también, y usted mencionaba lo que es el orden, ¿verdad? Aquí hay un orden constitucional, aquí hay un estado, en pleno funcionamiento, ¿verdad? Las instituciones, también, en pleno funcionamiento, tienen, se rigen por sus leyes creadoras, por todo lo demás, pero hay, algunos tipos, que quieren desconocer eso, y presentarlo, como que, aquí está todo el mundo trabajando, aquí está una presidencia trabajando, aquí está una vicepresidencia trabajando, aquí está la policía trabajando, la asamblea nacional, también cumple con sus labores y obligaciones, la Corte Suprema, igual, tenemos, la fiscalía, haciendo lo suyo, es decir, nos pueden dejar de hacer, los trabajos, para los cuales han sido creados, no, nadie, nadie deja de trabajar aquí, es decir, el gobierno está trabajando, todas las instituciones, el Estado en su conjunto, está trabajando, ¿verdad? Y, y también, todos los sectores, pequeños, medianos, grandes, privados, están trabajando, si el país está trabajando, y recuperándose rápidamente, entonces, nosotros no podemos llamarnos a engaño, aquí, hay normas, hay leyes, es decir, no es, lo que pasa es que, quedó una, un, un, sentimiento de, o un pensamiento, equivocado, es decir, como, si en algún momento, hace, cinco meses, que la, policía, se, se, se concentró, entonces, vos podías tirarte, el, el semáforo en rojo, y no pasaba nada, te podías tirar contra la vía, y no pasaba nada, eso ya pasó, eso ya pasó, ya, ya la policía está funcionando, ya se restableció el orden, y ahora hay que cumplir las leyes, si usted va manejando, y está el semáforo en rojo, mejor deténgase, porque lo que va a encontrarse, es un bus que viene al otro lado, y lo va a chocar, entonces, ya todo está restablecido, hay que cumplir las normas, si el rojo es para pararse, hay que detenerse, si, si uno no puede, ir contra la vía, no puede ir contra la vía, de tal forma, que si uno quiere manifestarse, públicamente, y la ley dice, que hay que solicitar permiso, con, tres días de antelación, hay que solicitar permiso, y si la ley dice, que, tiene que haber una fianza, y alguien tiene que ser, el responsable, ante cualquier situación, hay que hacerlo, si eso es lo que dicen las normas, y lo peor de todo esto, cuando quieren engañar, es que ellos lo saben, si todos los que han participado, en campañas, lo saben, todos los que han, han también, promovido manifestaciones, movilizaciones, lo saben, o sea, no es asunto, del que se ocurrió ayer, es nuevo, lo saben, siempre ha sido así, inclusive, en los temas electorales, para que no choquen las marcas, este ya pidió, este ya pidió primero, primera acción, primero el derecho, mejor vamos a andarte por allá, o sea, si es para establecer el orden, para que, además, cómo no van a saber, por ejemplo, ahí estaba viendo yo, unas imágenes de, cómo no van a saber, que es prohibido, andar un vehículo sin placa, prohibido, si eso está en la ley, del tránsito, en todas las normas, es prohibido, andar un vehículo sin placa, es prohibido, andar el vehículo tapado, entonces, voy a violar la ley, voy a tapar el vehículo, la placa, o le voy a quitar la placa, al vehículo, de qué santo, eso es prohibido, y si usted tiene un vehículo sin placa, no lo saque, porque lo que tienen que hacer es, por ley, lo tienen que detener, porque lo primero que van a investigar, que si el vehículo es robado o no es robado, de quién es, porque anda un vehículo sin placa, ahora, la gente que anda un vehículo sin placa, no es para hacer la normalidad, es lo anormal, es para hacer daño, entonces, todo el mundo tiene que andar, su vehículo, todo tiene que entrar en el proceso, y entender que eso es así, es normal. doctor, doctor, ahora, el hecho de que aquí mucha gente se dedicó a matar, a secuestrar, a robar, a prenderle fuego a algunos edificios, a algunas instalaciones, y eso tiene consecuencias también, el asunto es que, no sé cuál es el pensar de alguna gente, que dice, por los pequeños, estamos claros, pero, como que eso era normal, y entonces no debe ser castigado. No, es que, aquí no puede haber impunidad, pero es que, santo, mira, ese instituto, el ITAE, en León, son 4.500 muchachos, que dejaron de estudiar, en ese momento, porque vino alguien, se le ocurrió, tenía ahí un tranque, y dijo, peguémosle fuego, y le pegaron fuego, y hasta ahí, ahora, están, todos los videos, están claros quiénes son, están detenidos, y entonces, ahora, no van a responder, claro que tienen que responder, si dañaron, no sólo la propiedad, pública, dañaron el futuro, o que trataron de entorpecer, el futuro, porque inmediatamente, ya están, ya están funcionando, claro, claro, pero trataron de entorpecer, el futuro de 4.000 y pico de familias, y eso tiene que tener consecuencias, y eso tiene que ser, eh, sancionado, pues, es un delito, es decir, golpear a una persona, ya pasa, vienen, vienen, siguen a un, a un compañero, lo golpean, ahí están los videos, lo manchan con, spray, lo pintan, le dejan el ojo monstruoso, es decir, prácticamente, lo, 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 lo escapan de matar, y, y, y ya está, pues, y entonces, eh, si me detienen, es soy preso político, no, es un agresor, es un agresor que, eh, creaste, lesiones, y atacaste a una persona, sin ninguna necesidad, el otro video, viene un hombre, una moto, porque, palabras son palabras, y entonces cruzas palabras, y viene, este señor que está detenido, viene y con, y le pega un, con un tubo, al señor de la moto, con un, con un niño, un muchacho, todo eso tiene consecuencias, no, no, dicen que también es preso político, imagínate, si, y por eso, entonces, todo tiene consecuencias, porque aquí, total, eh, digamos, como, como, como uno tiene una ubicación política, en la sociedad, pues, y entonces, yo puedo hacer todo, porque todo lo que yo haga, está cubierto, porque es una acción política, y entonces, si me, si me trae, soy un preso político, eso no puede ser, eso no puede ser, aquí no puede haber impunidad, decir, realmente, yo creo que debe quedar claro, que aquí hubo, aquí realmente hubo muertos, y los muertos, lo provocaron estos señores, aquí hubo mucho daño a la gente, y todo ese daño lo provocaron estos señores, aquí hubo mucho daño a la propiedad, pública y privada, y lo provocaron estas señores, alguien tiene que responder, tienen que responder ellos, no se nos olvide, porque nosotros no vamos a vivir del pasado, ni vamos a ir para atrás, pero a mí no se me puede olvidar, que el primer muerto, real, en toda esta revuelta, fue el compañero Hilton, que es policía, y por arma de fuego, entonces, tiene que responder a alguien, en todo esto, yo creo que, aquí vos estás viendo claramente, la contraposición entre, el odio, y el amor, aquí estás viendo la contraposición, entre la amargura, y la alegría, entre la, la, la frustración, y la esperanza, el amor, la alegría, la esperanza, es lo que vemos nosotros, en las movilizaciones, sandinistas, el deseo de salir adelante, el deseo de trabajar, y ahí vamos, y se va sumando la gente, y uno lo mira, que llega más gente, y uno mira que mucha gente, saluda, en los lugares donde uno pasa, sobre todo en las ciudades, donde hay mucho vecindario, entonces, uno mira la alegría, de las personas, uno mira la tranquilidad, yo en un programa, le contaba de que, una mamá, le dijo a un muchachito, mira hijo, yo creo que, me voy a ir con los sandinistas, porque cuando pasan aquí, pasan alegre, pasan cantando, no tiran mortero, no tiran piedra, es decir, andan alegre, es decir, eso es importante, ese es el sello de nosotros, el sello de la alegría, el sello del futuro, el sello de cuidar a los niños, el sello de buscar la prosperidad, el sello de ir pasito, pasito, sacando, sacando, eh, fuerzas para, para construir, una Nicaragua que es la que todos queremos, y aquí nosotros, el comandante lo dijo, aquí nos quedamos todos, claro, y ese planteamiento, absolutamente incluido, inclusivo, sí, claro, no es para nada excluyente, todo, todo, no excluye a nadie, es incluyente, aquí nos quedamos todos, es decir, porque, frente a qué, igual que te digo, el odio frente al amor, entonces, la exclusión, frente a la inclusión, pues, es decir, uno dice, de que te va, te va, andate ya, ya, o sea, y el comandante, nosotros decimos, hombre, aquí nos quedamos todos, y tenemos que construir esta patria, entonces, vos estás encontrando, claramente, es decir, los valores que existen, en cada una de las posiciones, es que esto hay que encontrar, amor, amistad, búsqueda de la paz, tranquilidad, seguridad, prosperidad, es decir, inclusión, aquí lo que encuentras es, odio, ataque, desestabilización, es decir, no tiene, no tiene, comparación, es decir, en ese sentido, sin duda, esta posición, siempre, va a sumar más, es decir, no, alguien que está diciendo, aquí solo somos nosotros, vale, nadie se va a sumar, y aquí, el que venga, lo agarramos a pedra, mejor no me hace, sí, aquí vamos, vamos sumando, vamos sumando, y es que me río, porque en esa, en ese va el llamado, miren, y ahora veo yo, que algunos se rasgan las vestiduras, y hacen llamados, y cuando debieron hacer llamados, a detener la violencia, de parte de ellos, no lo hicieron, verdad, porque la violencia fue generada, por esos tranques, y todo lo demás, verdad, que no estamos viendo el pasado, como dice el doctor Porras, pero no se olvida, y ahora todo, algunos, y hay, el llamado era antes, era antes, pero el tema no es ese, el tema es que, me da risa que, habla un señor ahí, que lo presenta como analista, y algunos medios, de la derecha, dice el señor, no, es que aquello no fue un intento, nada, no fue un intento de diálogo, dice, ese no fue un diálogo, dice, ese fue el desahogo, de un grupo, contra el otro, verdad, que expresó ahí, lo que quería, dice, porque bueno, todo lo que alguna vez vimos, o vimos cobertura, lo que es un diálogo, y un entendimiento, no es negociación, no es así, y dijimos, y aquí lo dije, en este programa, falta de capacidad, falta de conocimiento, falta de, falta de experiencia, y todo eso se puso en evidencia, de esta manera, pues, fue un desahogo, vamos a la pausa, ya regresamos. Sanatío, Sanatío, préstame tu relación, Sanatío, Sanatío, préstame tu relación, para sacarme una espina, que tengo en el corazón, para sacarme una espina. Y continuamos, amigos televidentes, conversando, con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, y también dirigente, del Frente Nacional de los Trabajadores. Doctor, también hablábamos un poco sobre, y al inicio usted lo mencionaba, sobre el trabajo que vienen desarrollando, los pequeños y medianos empresarios. En ese sentido, se ha explicado, que inclusive, la mayoría del empleo, lo generan, lo que les llama empleo, que le ponen el tilde de formal, lo generan los pequeños y medianos. Inclusive también, algunos empleos, que van de alrededor de los negocios, también tienen que ver con ellos. Eso no quiere decir, que el otro sector no sea importante. Aquí todos tenemos, y aquí también, el comandante le ha hecho un llamado a todos, ¿verdad? A trabajar por el país, y no jugar con la economía, pues, porque al final de cuentas, no le hacen daño al gobierno, es decir, le hacen daño al pueblo de Nicaragua. Ya los mismos empleados, son los que han venido pagando, la primera factura, doctor Bernat, estamos claros, ¿verdad? En ese sentido, digamos, hay un despertar, podría llamarse, de la pequeña y mediana empresa, doctor. Un redespertar, no sé cómo llamarle. Yo creo que es importante, que estar claro, que el llamado que hizo el comandante, es a todos. Correcto. Lo que pasa es que, ninguno de nosotros, y el mismo comandante, fue el que enfocó claramente, de que el 70% de la economía del país, está basado en los pequeños y medianos, y en esa economía, cuentapropistas, por eso trabajadores por cuenta propia, toda esa gente emprendedora de este país, esta gente, es la que produce el 70% de la riqueza en el país, esa es una realidad, si no, el comandante no hubiera dado el paso que dio hace, hace siete, seis, siete años, seis años, que fue crear el Ministerio de Economía Familiar, comunitaria y asociativa, cooperativa, comunitaria y asociativa, porque, esa es la lógica, tener, 70% de la economía, pero eso lo sabemos nosotros, lo saben los grandes, lo saben los pequeños, lo saben todo el mundo, entonces, el comandante, y yo quiero, expresar eso, que el comandante dijo, porque, ellos, trataron de manipular, y dijeron que, estaba atacando, no, como antes digo, aquí, hay que seguir impulsando sobre la base de los pequeños y medianos, y que participen los grandes, que participen todos, es más, vamos a proteger a todo el que quiera trabajar, eso fue lo que dijo claramente, entonces, creo que, si nos, nos basamos en esa información, nosotros, estamos frente al sector, que, va a garantizar el desarrollo del país, y los grandes lo saben, porque los grandes, lo que pasa es que cada quien tiene, un enfoque de su propia posición, el sector grande dice, necesitamos hacer un anclaje, con todos los pequeños, que es articular su gran empresa, con esos pequeños, para que le provean de materias primas, de materias medio transformadas, para terminar su acción, nosotros decimos, no, aquí lo que hay es que desarrollar la pequeña y mediana, y establecer una complementariedad, con la gran empresa, pero al fin y al cabo, todos identificamos, que ese sector, es fundamental, para la economía, y ese sector, fundamental, es el que garantiza, todo el proceso, porque, es muy simple, quien, quien produce, lo que desayunamos, quien produce la comida, los pequeños, el arroz, los frijoles, todo lo que es alimento, está basado en la producción, pequeña producción campesina, ahí está basado, ahí tenés el principal ejemplo, es decir, eso es muy importante, que nosotros estemos claros, ¿cómo se hace el mecanismo de distribución? es decir, ahí están los supermercados, ahí están las distribuidoras, pero cuando vos llegas, a los centros de distribución, fuerte, es economía popular, es decir, pues llevas al mercado oriental, a los mercados de Managua, al mercado de León, ahí es economía popular, la que está encargada de distribuir, toda la producción, y entonces se enlaza, la producción campesina, la producción de todas estas pequeñas y medianas empresas, y se estableció un centro de distribución enorme en todo el país, en los mercados, entonces quiero decirte, de que tenés eso por un lado, pero por otro lado tenés algo importante, que es la cultura, nuestro pueblo tiene una cultura de emprendimiento, de no quedarse sentado, sentado, si no, fíjate bien, vas recorriendo las calles de Managua, y de cualquier ciudad del país, y de pronto, en algún momento aparece alguien que puso una mesa, que parqueó su vehículo, o sea, un carrito, una camioneta, puso una balanza, comenzó a vender queso, al día siguiente, dos días después, te das cuenta que ya está echando tortillas, y que ya la mesa, puso otra mesa con una silla, y vos ves que la gente se está deteniendo, compra el queso, y se come su queso con tortillas, y ya después, tres días después, vos ves que ya tiene unas bolsitas con chicharrón, para que, decir, la gente va, en una dinámica emprendedora, y después uno pasa, y ya no es una mesa, y un solo negocio, sino que hay tres, sobre digamos, una distancia de un kilómetro, y de verdad, y van bien, las ventas de comida también, aparecen, y van, hay una explosión, de negocios pequeños, alrededor de, y que, y que, y que es una barbaridad, cuando la gente se burla, de su emprendimiento, oye, porque escuchaba, algunos señores tontos, decir eso, y este señor decía, un hombre que oía ahí, no, y si es que no es vendiendo plátanos, tajadas, y yo solo me acordé, de una familia rica, fíjese usted, que empaca, plátanos fritos, depende de plátanos también, y, pues sí, entonces, ese sí es importante, pero la verdad no, o sea, son tonterías, pero bueno, pero, lo importante es el espíritu, no de la gente, es el espíritu, pero además, es cultural, es cultural, sin que, es decir, todos nosotros, que, vivimos en un barrio de Managua, o de cualquier ciudad, sabemos cómo eran los mecanismos de distribución, es decir, a qué hora, en la mañana, nos pasaban dejando la leche, y cómo, a qué hora estaba el pan, cómo pasaban, y cómo pasan todavía, es decir, en los barrios, ahí pasa la gente, vendiendo el pan, y la tortilla, y a qué hora, y a dónde se va a ir a comprar, determinadas cosas, y a qué hora pasa el, el atol, y a qué hora, y, y así mismo, ¿sabés, a dónde vas a ir a comprar, X o Y, digamos, vestimenta, o, en general, entonces, vos tenés aquí, que se unen varias cosas, la realidad, es que, la economía nicaragüense, está basada, sobre pequeños, medianas, empresas, emprendedores, y trabajadores, por cuenta propia, ese es uno, lo segundo, que tenés un, un aspecto cultural, importante, y lo tercero, que tenés una actitud, subjetiva, del pueblo nicaragüense, es más, es una actitud, propia de todo el pueblo, de que, que no se queda quieto, va a emprender, y mira las oportunidades, y sabe, sabe muy bien, qué cosa es el negocio, y entonces, impulsa, ahora, que es lo que queda, lo que queda, es desarrollar, ese espíritu emprendedor, ahorita, estábamos viendo, que, se está anunciando, que van a haber, ferias, de promoción, de los emprendimientos, que van a comenzar, el miércoles, en todo el país, en los municipios, van a ir desarrollando, hasta terminar, en noviembre, en una feria, en un encuentro nacional, pero esta feria, van a haber, transmisión de experiencia, las experiencias exitosas, que se van a transmitir, van a haber, explicaciones, y charlas, sobre los pasos, para crear una pequeña empresa, decir, una serie de cosas, para que, la gente vaya, esa actitud, emprendedora, que tiene, le vaya dando forma, y tenga, todos los elementos, de facilitación, que tiene que hacer, el gobierno, ahí tenés eso, las propias ferias, estas, que son, un verdadero, encuentro, de, mercados campesinos, encuentro, de, 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 compra y venta, estas ferias, de, de la economía familiar, realmente, son, precisamente, para eso, los propios, establecimientos, de parques, que existen, ya funcionando, también, permiten eso, yo creo que, el centro de esto, es, los grandes, bienvenidos, bienvenidos, hay muchos que están trabajando, inclusive, bienvenidos, hay muchos que están trabajando, bienvenidos, decir, aquí, yo te puedo poner, ejemplos, de encuentros, de grandes y pequeños, en algún momento, hubo, un encuentro, en el parque de feria, entre, gente, Walmart, con pequeños productores, de, eh, hortalizas, de, ¿por qué? porque, son los que abastecen, 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 entonces, todo eso, es lo que tenemos que empujar, eso es lo que tenemos que impulsar, y estemos seguros, de que con ese camino, nosotros, vamos a consolidar, una economía, fuerte, floreciente, y además, que va a poder enfrentar, cualquier situación, esa, la realidad. Ahora, hablando un poco sobre esto, inclusive, cuando una persona, comienza a mover sus productos, cuando una persona, o una familia, comienza a montar su negocio, a lo que usted se refería, ocurre también, un efecto, inmediato ahí, ya tiene con qué consumir, porque si está trabajando en eso, es para ganar dinero, y el dinero se utiliza, no solamente para comprar el queso, que recién acaba de vender, o rebatecerse, para que le dé vuelta la plata, porque así funciona esto, sino que también, para cumplir con las necesidades, que tiene en su hogar, en su familia, doctor, y eso va al consumo, directamente, es decir, a suplir, o sea, eso es lo que no entiende, pero yo no me explico, inclusive, hasta la cervecita, va a comprar ahí, pues, por eso, pero cómo va a ser un empresario, que no entienda eso, este, este pequeño, es decir, es más, un empresario grande, debiera estar, impulsando, buscando cómo se desarrolle, toda esa economía popular, que además, en la medida que, ese 70% de la economía, se hace más grande, es decir, no proporcionalmente, sino en términos absolutos, más dinero, produce más, etcétera, él, que vende vehículos, que vende motos, que, que es un gran empresario, y todo eso, va a tener, más clientes, pues, va a tener más gente, va a tener, como a ellos, les gusta llamar, van a tener, una mayor demanda, pues, y, y el poder adquisitivo, de la gente, va a superarse, entonces, lo que, naturalmente, a un empresario, le debe dar, hombre, apoyar, este modelo, donde estos pequeños, salgan adelante, donde estos pequeños, multipliquen, y además, se fortalezcan, porque eso, al final y al cabo, va a caer, en el fortalecimiento, de todo el país, y por consiguiente, también, de la gran empresa. Finalmente, doctor, hay, digamos, cohesión, en el sector de trabajadores, ¿no? Totalmente. Hay una, una cohesión, alrededor de lo que es, es decir, su proyecto, ¿no? Totalmente, y a mí, bueno, la realidad, es que, es que, más bien, me da, me da tristeza, si, entre, vos sabés, que, en estas cosas, de la revolución, y del alma, entre más golpea, el sentimiento, se, pues, fortalece, y entonces, estarle diciendo, a nuestros hermanos, trabajadores del estado, nuestros trabajadores, de la municipalidad, de nuestros compañeros, que van a la fuerza, que van, con esa alegría, que, que van a nuestras movilizaciones, decir, yo digo, los años están parados, todos esos trabajadores, van, con toda la felicidad, del mundo, y con toda la fuerza, del mundo, al trabajar, y, están trabajando, conscientemente, que tenemos que ser, más, eficientes, y más productivos, para poder, fortalecer nuestro país, y hay cohesión absoluta. Muchísimas gracias, doctor, yo le agradezco, que nos hayan dado, estos minutos. todos. Gracias. 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 Gracias.